Hola, mi nombre es Eliana Castro, tengo 24 años de edad, soy estudiante de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello y desde hace 9 años milito en Primero Justicia. Actualmente soy la Secretaria de la Mujer en Caracas y me desempeño como asesor de la Presidencia del Cabildo Metropolitano acompañando al concejal Máximo Sánchez. ¿Por qué entrar en Lidera? Porque represento constancia, compromiso, excelencia, justicia, equilibrio, cambio y progreso. Y el sueño se mantiene, nada nos detiene, uno sí se puede, nada nos detiene, uno sí se puede, nada nos detiene, el cambio ya viene, nada nos detiene, el cambio ya viene, nada nos detiene, Venezuela se engrandece, nada nos detiene, que nada te detenga. ¡Gracias!